Hola, hola mis chulas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me siento muy contenta de estar aquí ahora con ustedes en esta sección Ponte Bonita. Hoy me he visto para ir a comer con la familia. Es por eso, mis chulas, que estoy así, a la mitad de hojalatería y pintura. Así es que mientras yo me apuro para terminar esta garrita de león, ¿qué les parece si vemos este mi atuendo para esta salida? ¿Les parece bien? ¡Acompáñenme! Ok, mis chulas, chulos, corazonas, amoras, mi atuendo para este día luce así. Así, así, así de hermoso. Ustedes ya conocen este vestido, saben que me lo compré en Tepoztlán, en una tienda establecida y que fue un regalo del esposito, ya que lo compré con el dinero que me dio, pues, para mis regalos. Ese día fui a comer con mi amiga Ana, ustedes lo recordarán, y bueno, el vestido es hermoso. Obvio que ya está lavado, no me gusta ni pienso hacer jamás ponerme la ropa nueva sin lavarla. Este vestido lo voy a estar combinando con estos aretes que ustedes ya conocen, porque se los mostré también en unas compras que hice en el tianguis de Tepoztlán. Son totalmente artesanales, hechos de palma. Y me encanta el contraste que hace con el vestido. Amé este vestido porque lo puedo combinar con muchísimos, pero muchísimos accesorios de diferentes colores. Los voy a estar acompañando con estas alpargatas. Vean qué lindas son, son como de colores, pues, neutrales. Entonces, le da al estilo del vestido, entonces, creo que sí hace armonía. Son unas alpargatas súper viejísimas. Y bueno, me encantaron porque, vean, hacen también muy, muy buen contraste, mis chulas. De aroma o loción o perfume, o como le digan, estoy entre este de Kenzo, que es de mis favoritos. Es un perfume que huele súper rico y no tienen ustedes idea de cuánto, cuánto lo cuido. O quizá me lleve este, que también ustedes saben, me lo regaló el esposito. Es de Carolina Herrera. En esta ocasión no pienso llevar bolso porque el tiempo es muy corto. Solamente vamos a comer y así algunas compritas, quizá. Entonces, no quiero llevar bolso. Quiero andar así como bien incómoda. Mis chulas, me iba a cambiar de tono las uñas, pero creo que va perfectamente bien. Con el atuendo que voy a estar llevando, entonces, pues, lo voy a llevar. Pero si están interesadas en saber qué tono traigo, miren, es de este de Galilea Montijo. Y el tono es el tono Mustard. Ay, no enfoca, ¿verdad? No enfoca. Enfoca. Mustard. Es un tono bien bonito. Fíjense, es como mostaza, ¿sí? Se ve muy, muy padre. Entonces, bueno, me lo voy a dejar porque veo que hace suficiente armonía. Ok, mis chulas. Ahora sí. Ay, 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 el dedito. Vamos a ver cómo nos luce este atuendo. Pues, bueno, mis chulas. He aquí mi vestido. Así es como me luce. Aquí se ven las alpargatas, mis chulas. La verdad es que siento que es un vestido que me queda bastante largo todavía, vean. Pero, bueno, lo vamos a ir arreglando. Es la primera vez que me lo pongo. Seguramente lo voy a cortar. No lo sé, no estoy segura un poquito. Pero, vean, lo que más me gusta, aparte de cómo es que forma estas bolsitas que tienen aquí ocultas. Vean. Así es como luce. Y, pues, bueno, mis chulas. La verdad es que lo siento súper fresco. Me siento muy, muy cómoda. Vean. He aquí los accesorios, los aretes azules. Y mi maquillaje es este, mis chulas. Justamente para que haya una armonía de azules. No es necesario, yo creo, ningún accesorio más. Y, bueno, decidí tomarme el pelo, hacer una coleta para que se viera a mi rostro no tan cargado con todas las flores que ya llevo encima. Que, la verdad, para Cuernavaca, como es el clima y es un día caluroso, está excelente. Bueno, pues, ahora viene lo mero bueno. Decidí que me voy a llevar este tag de quenso. Déjenme. Aquí está. Huele delicioso, mis chulas. Espero que les haya gustado este. Hoy me he visto para ir a comer en familia. Pero recuerden, mis chulas, que un corazón alegre hermosea el rostro. Así es que, pues, bueno, espero que les guste esta sección. Y ahora sí, ¡acompáñenme!